El segundo de los casos nos llega de la mano de Rodolfo Maduro y nos hace una pregunta interesantísima. ¿Puede una comunidad que fue declarada en caos? Porque realmente han sido muchas las situaciones conflictivas que se han presentado. En algún momento decir su administración o la Junta de Condominios, vamos a empezar a hacer borrón y cuenta nueva a partir de este momento y vamos a dejar todo lo que ocurrió atrás. Es posible que pueda hacerse borrón y cuenta nueva en la administración y olvidar, por ejemplo, que se hicieron cortes indebidos sin respaldos en los años anteriores, que fueron recaudados importantes cantidades de dinero y no se rindió cuenta sobre qué ocurrió ante esa recaudación. Puede decirse no hace falta que entreguen revisión de cuentas, vamos a empezar de cero porque aquí no ha pasado nada. Realmente esa es una decisión que toma la comunidad de copropietarios. No la puede tomar ni el administrador ni la Junta de Condominios. Si nosotros como comunidad llegamos a un caos porque primero hay comunidades que tienen mucho tiempo, que no se les hizo mantenimiento en su oportunidad, que se han venido deteriorando y de repente asume una persona o un nuevo administrador que toma una decisión de esta. Pues este administrador no está en condiciones ni de pedir ni de decirle a la comunidad que no va a haber entrega de cuentas, lo he hecho anteriormente, ni tampoco de decir que hagamos los cuentas nuevas. ¿Por qué? Porque la rendición de cuentas es una obligación de quienes asumen el manejo de los negocios de terceros. ¿Qué puede pasar para yo decir vamos a empezar de cero? Bueno, que no hayan guardado soporte, que no se tenga cómo levantar una auditoría, que no haya cómo solicitar una rendición de cuentas. Una de las facultades o uno de los derechos que tiene cualquier copropietario es exigir rendición de cuentas. Si las personas encargadas de los asuntos de la comunidad, llámese junta del condominio o administrador, se fueron, no están conseguibles, no dejaron los recaudos, no dejaron los soportes de ingresos y egresos, no dejan, por ejemplo, el libro del manejo de las divisas, no hicieron informes de gestión, no levantaron balances generales y toda esa documentación se desapareció. Pues ahí generan responsabilidades civiles, penales, si viene el caso, y administrativas para quienes hayan administrado, incluyendo también tributarias, si había la obligación de cumplir con algunas. Ya que los condominios son sujetos de obligaciones tributarias, si había que cumplir con una obligación como sujeto formado. Entonces, el caso es que hay que sentarse a revisar la documentación. Lo primero que ustedes pueden pedir es el derecho que les consagra el artículo 20 que lo acabamos de nombrar, que no es más que pedir una fecha en que se fije para que los propietarios puedan realizar la documentación existente. No importa que quienes se hayan encargado del condominio ya se hayan ido, esa documentación debe reposar. Si no existe porque se la llevaron, porque se perdió, porque se quemó, porque la mojaron, cualquier excusa que pueda existir, usted tiene todo el derecho de hacer las denuncias respectivas. Primero, una vez que responsablemente se pueda ver toda la documentación, porque este espacio es muy breve para poder dar toda una explicación. De una vez que se pueda ver toda la documentación, contratar a un abogado de confianza especialista en materia de propiedad horizontal para que pueda decirle a ustedes, bueno, miren, vista esta documentación, yo veo aquí estas tres posibilidades. ¿Existe cómo reclamar? Si no hay dinero en las cuentas del condominio, si la persona que se encargó de administrar se fue, no tienen cómo contactarla, se tomarán unas decisiones y si el vecino o los vecinos o el administrador está ubicable, se tomarán otras, porque de eso va a depender las decisiones que ustedes tomen. En todo caso, ¿qué es lo que yo le puedo recomendar a una comunidad que está en estas condiciones? Que pueda convocar junto a los vecinos interesados una reunión previa, una asamblea previa para saber con qué se cuenta. Primero, ¿cuál es la situación real a la fecha que tienen? Si no entregan soportes de gastos, si están en manos del administrador, si no están en manos del administrador, eso es lo primero que hay que recibir. ¿Cuál es el porcentaje que se necesita para hacer una revisión, pedir una auditoría, pedir una intervención? De cualquier forma, cualquier acción que resultara después de que el abogado pueda hacer esa revisión, la ley no establece absolutamente nada. La ley señala que todos los asuntos que tengan que ver con la administración y conservación de las áreas comunes van a ser decididos por la comunidad copropietaria. ¿Cuál es el quórum? Bueno, justamente usted va a su documento de condominio y ve qué quórum le pide ese documento para tomar decisiones como esta. Si no tiene ninguna, no hay ninguna mención en el documento de condominio, vamos a la ley de propiedad horizontal y aquí nos dice que si es en asamblea tenemos que tener, la mayoría es simple, o sea, el 50 más 1% de la comunidad de copropietarios para tomar esa decisión. Y si lo hacemos por carta consulta, en una primera vuelta nos pide el 66% y en la segunda el 51% de la totalidad de los que hayan respondido. Así que de acuerdo a la vía que usted utilice para tomar la decisión, pues será será el quórum que se va a necesitar. Le recomiendo, señor Ángel, tomar una sesión, una asesoría mucho más, con más detalle, con un abogado presencial, con algunos recaudos que usted tiene, que usted tiene que revisar justamente cuál es la situación que existe y en función a eso tomar decisiones. Si quiere profundizar sobre el tema, para nosotros será un gran gusto poder atenderlo en un servicio privado ya especializado con uno de los profesionales de micondominio.com que trabaja en el área y puede hacerlo a través del teléfono de contacto de micondominio.com, el 0412 450 8772. 0412 450 8772. Usted indica que desea una sesión personalizada, privada y con todo gusto un profesional de la propiedad horizontal va a estar comunicándose con usted. De esta manera le damos respuesta al señor Rodolfo Maduro Zambrano, quien escribió al servicio de atención pública y gratuita de micondominio.com.